¡Suscríbete al canal! Se nubló y resurgí de mi ceniza cuando me dieron por muerto Y cada vez me importa menos si soy grande o soy pequeño Que cuando hago la maleta me siento bien, aunque reconozco que no sé qué Me entra por dentro cuando pienso que me manillo y que te pierdo Caí donde se siembran las flores del olvido que me diste y que me ayudan a seguir Por los caminos que apenas recordaba pero que siguen ahí Y subo y bajo y vuelo, me arrastro, me cuesta tanto mantenerme en medio que me canso Y yo que subo, que bajo, que vuelo, me arrastro y me pregunto dónde acaba este camino que es tan largo Y resurgí de mi ceniza cuando me dieron por muerto Y cada vez me importa menos si soy grande o soy pequeño Que cuando yo hago la maleta me siento bien, aunque reconozco que no sé qué Me entra por dentro cuando pienso que me marcho y que te pierdo Tú y yo Tan suficiente que no hace falta más Que no, no, no Que da igual Ocho con ochenta que mil razones hay Pa' reír, pa' reír, pa' reír, pero otras mil para llorar Y ahora el sol se metió, pero saldrá Y resurgí de mi ceniza cuando me dieron por muerto Y cada vez me importa menos si soy grande o soy pequeño Que cuando hago la maleta me siento bien, aunque reconozco que no sé qué Me entra por dentro cuando pienso que me marcho y que te pierdo Caí Donde se siembran las flores del olvido que me diste y que me ayudan a seguir Por los caminos que apenas recordaba pero que siguen ahí Y subo, y bajo, y vuelo, me arrastro Me cuesta tanto mantenerme en medio que me canso Y yo que subo, que bajo, que vuelo, me arrastro Y me pregunto dónde acaba este camino que es tan largo Y resurgí de mi ceniza cuando me dieron por muerto Y cada vez me importa menos si soy grande o soy pequeño Que cuando llamo la maleta me siento bien, aunque reconozco que no sé qué Me entra por dentro cuando pienso que me marcho y que te pierdo El último minuto de la luna me siento bien, aunque reconozco que no sé qué Me enamoré de la luna me siento bien, pero que me en vez me insulté ¡Gracias! Gracias.